¡Salud! 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 Va dando paso la vida va recorriendo el mundo si quieres que se lo diga que soy un alma sin sueño a mi no me importa nada a mi la vida es un sueño yo tomo cuanto yo quiero y esto soy muy sincero soy como la 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 Y lo que me pasó en el mundo Con hacer tu cuento queda Mi amor, no voy a llevarme Tomar tu sueño de tierra